En Santander la policía logró la captura en las últimas horas de varias personas investigadas por la venta ilegal de celulares. Luego de un trabajo investigativo de tres meses, la policía capturó a tres hombres de 33, 36 y 38 años por el delito de receptación. La investigación estuvo adelantada por efectivos de la SIGIN, quienes establecieron que presuntamente estas personas utilizaban locales comerciales ubicados en el centro de la capital santandereana para el almacenamiento, comercialización, manipulación, reparación y mantenimiento de celulares hurtados. Durante la ofensiva contra este delito, fueron sellados 10 locales comerciales, verificados 500 celulares e incautados, 400 accesorios, 50 teléfonos celulares de prestigiosas marcas, avaluados en 5 millones de pesos, de los cuales 15 figuran reportados como hurtados, mediante la modalidad de atraco en los últimos días, de acuerdo a denuncia instaurada y verificación en la base de datos, a través del número e-mail que el equipo tiene en la parte interna. Gracias. 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 Gracias.